Hola, buenos días amigos, nos encontramos en la puerta del cielo, son las seis y media de la mañana y ahora voy caminando a ver el mar de nubes. Nos estacionamos justo del otro lado de la puerta, pensando que a las seis y media iba a llegar la persona que abre, pero no, no ha llegado, entonces pasé solo para ir a comprobar si en serio se ve. Hace un poquito de frío, estamos a 2600 metros, sigo medio dormido, no me he lavado ni la cara, me queda de aquí unos 20 minutos de caminar, no es tan lejos, estoy calientito, he puesto mi ponchito, mi gorrito de lana de alpaca, lo único que necesito. Bueno, llevo caminando ya algunos minutos, siquiera más de 20 ya, y recién voy saliendo del bosque, entonces aún me queda un buen tramo de caminar, como unos 10 a 15 minutos más, me había olvidado lo lejos que estaba porque esa vez entramos en auto, y ya estoy llegando y la vista de las montañas desde ya es hermosísima. Esto es una bendición, mejor no les explico y disfrútenlo ustedes mismos. Qué bendición estar aquí. Chicos, recomendadísimo venir si algún rato se encuentran en la ruta Sierra Gorda, hacer una pequeña parada en Puertas del Cielo, es un lugar perfecto para venirse a recargar de buenas energías. Y para completar hay un montón de pajaritos volando justo aquí al frente, está precioso verlos jugar. Un animal muy, muy grande anda caminando por aquí, por el bosque. Es un perro. Entre los árboles está el perrito. Yo no sé qué hace ahí ese loco. Me hace espantar. Bueno, ya estoy de regreso. Son casi las 9 y la probabilidad de que Agatha y los chicos sigan durmiendo es muy, muy alta. Bueno, me equivoqué. Los chicos ya están viniendo. Hola, hola. Hola, hola. Vamos a pasar la noche aquí. Bueno, pues parece que vamos a quedarnos aquí a dormir la noche. Tenemos un lugar precioso. Podemos hacer fueguito acá. Y parece que no viene mucha gente acá. Entonces vamos a tener todo esto para nosotros solos. Ya nos acomodamos. Este va a ser el spot donde vamos a pasar este día precioso. Estamos desayunando. Ya tenemos perrito jaguar. Guacamole, huevitos y para los veganos frutitas. Y hemos decidido que no vamos a utilizar cámaras hoy. Porque tal vez después de aquí ya nos empecemos a separar. No sé, a ver cómo fluye. Pero de todas formas ustedes ya conocen este lugar que está en el anterior video. Así que no se van a perder de mucho. Entonces, hasta luego. Hola, hola. Son las 6 de la mañana. Y estamos yendo al mirador para ver cómo amanece el sol arriba de las nubes. Ya se ve muy hermoso. Ahora estamos esperando. Son las 6 y media. Y en algunos 15 minutos va a salir el sol. La vista se ve absolutamente preciosísima. ¡Gracias! 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 Estábamos pensando que es como un pueblito súper pequeño. Es un poco más grande de lo que esperábamos, pero es hermosísimo. ¡Primero caso! Ya llegamos a la feria y de entrada te regalan queso. Ahí están las chicas ya degustando. ¿Qué es? Es el cacao de champán. ¡Oh! Ok. Muy amable. ¿Dónde cuánto? Agatha lleva en ese puesto de quesos ya media hora probándose todo. Yo aquí esperándole, pero creo que no va a salir en un buen rato. Solo mirenle esa cara ahí. ¿Ya estás lleno ya? Ya casi, pero me falta un vasito de vino. Un panchego súper bien, súper cremoso. Queso de aquí que hacen con jalapeño, pero no es picante. Y otro queso que sí fue picante, pero para ellos no. Me dijeron, no es tanto picante y casi boté fuego por la boca. Y otra vez se quedó Agatha en otro puesto. Otra media hora más de ahí probando todo. Uy, qué bueno. ¿Qué tal? A mí me encantan, me encantan quesos de como de maduración larga. Pero también tienen un queso que hacen alfino tinto. Wow. Ahora estamos explorando parte de afuera. Tienen muchas artesanías y un poco de licor, lo que más me gusta. Vamos. Ay, pues debe ser que se me ha murió últimamente. Una galletita artesanal, perdón, ¿cómo se llama? Fruta de hume. ¿Qué tal? Muy bueno. Tenemos algo similar en Bologna. Mmm, qué rico. Muchas gracias. Primera vez estoy comiendo helado de gazpacho. ¿Qué es gazpacho? ¿Es una fruta? Es la sopa española a la fría. ¿No crees que es gazpacho? Mmm. Wow, qué rico. A ver, a ver. Este ganó. ¿Sí? ¿Te gustó? Nos está encantando esta feria y la gente es re buena onda. Te quieren invitar a todo, te hacen la conversa. No le hagan probar que es polaca y después... ¿Ese tiene leche, dice? Ok. Uy, no, creo que nos van a convencer. Y ahora vamos a ver la iglesia mayor de Akuku. Está bien bonita pero parece que están remodelando. Así que bueno, media vuelta. Aquí andan en el baile tradicional de esta zona. Así que vamos a ver. Bueno. En el final decidimos comprar esto Un licor artesanal de maní, me encanta Y para mi Simón un pedazo de queso Ya que a los otros no les gusta Nosotros vamos a comer todo eso Yo sí que puedo comer queso como manzana Entonces, felicidad Aquí estamos en el mercado comiendo unos sopes Una de mis cosas favoritas en México Yo tengo de queso, frijoles, champiñones y rajas Y aquí es toda la manufactura Y aquí el bonito mercado de Akulco Buen provecho Vale, no siempre podemos acampar en los mejores lugares del mundo Pero la verdad nos gusta bastante este sitio Estamos en una granja abandonada Ahí está la granja Aquí está nuestro carrito Ahí está la guambra Aquí tenemos el cerro Xocotepec Si lo recuerdo bien el nombre Aquí tenemos un laguito lleno de pájaros Que nos cantan bien bonito Y un atardecer con montañas hermoso Se ve bastante seguro No se nos ve de la ruta Entonces Nos gusta Y bueno, estamos empezando con el asadito Acá con nuestro gran chef desde Argentina El segundo, el segundo ya Segundo asado del trip Qué rico ¿Cómo vamos, nenas? Bien, bien Cucinando Haciendo la... ¿Cómo se dice? La varinada Ok ¿Chimichurri? Más o menos Más o menos Ok Estamos haciendo hoy día el asadito adentro Porque lo que se viene está picante Están cayendo rayos por todo alrededor Y vamos a ver si sobrevivimos Lo importante es que tenemos Mucha chela Salud, brother Salud, hermano Ahora aquí haciendo parriada Pelando con el viento y la lluvia Y absolutamente todo Sí Ismael está comiendo trabajando dentro Porque a veces toca trabajar Pero nosotros, los vagos Vamos a comer aquí con la vista Aquí están los chicos Y aquí está la comida Nada mejor que comer Y empezamos la ruta otra vez Hoy es el último día de Simón Que se vaya a Australia Le vamos a dejar en el terminal de autobuses en Toluca Y nosotros tres después vamos a seguir Parque Nacional de Amosco para hacer algunas montañas Nosotros también Pero tal vez nos tapamos en Europa, en Australia o cualquier otro sitio del mundo Estábamos hablando hasta sobre África Entonces Ecuador Ecuador Medio vergas de ese tráfico, ¿no? Aparta nos paró la policía para comprobar papeles otra vez Pero como nosotros somos chicos responsables Tenemos todo al día Ya ha llegado la hora de despedir a nuestro panita Tristemente no queremos que se vaya Pero tiene que tomar un vuelo a Australia ¡No te vayas, Simón! ¡No! ¡No! Última oportunidad si quieres seguir viajando ¡Muchísimas gracias por todo! Por abrirme la puerta de su casita ¡Muchas gracias por todo en serio! ¡Y ya escóndete pues ya! Esa es la parte más difícil de viajar Y deseándole lo mejor a nuestro hermano Pronto nos volveremos a encontrar Allá se va nuestro hermano ¡No! ¿Lista Olga para putear? ¡Sí! ¡A putear! ¡A putear! ¡A putear! ¡A putear! ¡A putear!